Es que es que no me voy a descober, es que en ti les caigo Sí, sí, dame, dame, dame Ay, que me caigo ¿Dónde estamos? No vayas en el piso, ahora que me voy a matar, ¿eh? Estamos, hemos venido a robar manzanas Aquí Qué coño de manzanas, si son súper pequeñas Pues igual, pero valen para hacer... Para hacer... Enseñalas, qué manzanas son Son esas, pero las hemos cogido de ahí Esas no las vamos a coger A ver, ¿dónde estamos robando? Que no hay, uy, que me caigo Cuidado, a ver si caos Aquí mi prima Ah, aquí está haciendo un vídeo Aquí la pepa ¿Qué es? Una ciruela Es que voy con las gafas ¿Qué es? Y me voy a pegar un... Pero hay higos Me voy a quitar las gafas Me voy a... Toma, Pepa, graba ¿Y este camino por arriba? Pues no sé Pero aquí debe de pasar gente Esos son terezas ¿Terezas? ¿No? Pues aquí hay de todo, en poco espacio Hay de todo tipo de... Pues ya está, mañana por la mañana venimos a robar más Todo tipo de... Ahora, que pa' graba A ver... ¿Dónde estamos? Que se está explorando ¿Dónde estamos? Un, dos, tres, responde... Un, dos, tres, responde otra vez En el pueblo de las lunas ¡Tiri, tiri, 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 tiri! Uy, aquí enchufa la luz Que no se ve ¿No se ve qué? No se ve, solo veo un muro Claro, mira Se que te va a enchufar la pared No, que no, que no Mira, mira que bonito Mira que bonito ¡Ay, qué guay! Mira que bonito Uy, que me la pego Espera Ahora me disparo mal Sí, ahora ves una cosa... Portaplom ¿Mi prima sale? Sí, mírala Es que no veo Ponte las gafas, Chely Ponte las gafas Verano del dos mil... Ah, ya lo pone aquí Del dos mil doce Y se hizo la luz Yo creo que aquí ya tenemos otro vídeo En este espacio ¿Dónde está ahora? Sí, ya está Porque si no sabrán dónde estamos Tenemos otro vídeo ¡Búsquenlo! ¡Búsquenlo en YouTube! ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En YouTube Me voy a... Uy, que la gafa a puerta ¡Pepa, por Dios! ¡Va a ir con una maestra! Repito ¿Dónde estamos? Bueno, ya me lo explicaré ¡Ay, mira que bonito es un vídeo! Ya está, Pepa A ver Y se ve un vídeo Así se ve más bonito Pero que vídeo más largo Pues ya dura tres minutos Ya está, ¿no? Este... ¿Ya? ¿Cómo se apaga? Pues dale al botón ese A ver ¿Aquí? ¿Qué? Bienvenido